Hola que tal, bienvenidos a micrófono abierto, esta es nuestra tercera emisión y les tenemos que decir y presentarles por primera vez a Diana, Diana que es una compañera nuestra, igual estudia periodismo y bueno ella es ahora sí que primeriza en el programa, aunque está riendo y un poco nerviosa, ella igual tiene voto y voto en este micrófono abierto, así que dame la bienvenida. Di hola. Di hola. Hola. Bueno, Diana siempre ha tenido ahí un poco de nervio tanto cuando está en exposición, pero bueno, en esta vez, ¿qué vamos a hablar? Bueno, primero vamos a saludar a quienes nos acompañan hoy, está Olivia, ¿no? Hola, buenas tardes. Y Katia Rejón. Hola. Oigan y yo, pues por supuesto ya me conocen, Rodrigo Vásquez y el tema que vamos a hablar hoy es un poco sobre las experiencias, las experiencias durante, vamos a establecer una relación, vamos a hablar de un tema un poco like, digamos, pero que a todos nos pasa, mayoría. Sí, algo importante que tenemos que decir es que, bueno, estamos transmitidos desde la Macay y como dice Rafael, es algo improvisado porque tenemos planeado un tema bastante bueno, pero nuestros dos compañeros y alguien invitado no pudo venir hoy, entonces vamos a dejarlo para la próxima semana para que esté más completo y hoy pues vamos a hablar de algo más padre. Y bueno, en la emisión que vamos a tocar, les damos ahora sí que la primicia del tema va a ser sobre sexista, no la publicidad sexista y pues algunas variantes como es el machismo, feminismo, sexismo, todo esto, discriminación que existe, pero bueno, el tema de hoy, el tema de esta tarde, noche, el momento que nos estén escuchando es las experiencias durante las relaciones y bueno, una de las experiencias tal vez que pueden pasarnos a todos, al hombre de tu vida o a la mujer de tu vida, digamos, en el camión, en una parada de motobús y lo ves ojo a ojo y qué bonito es cuando pasa eso, ¿no? No sé, ¿a alguno de ustedes les ha pasado? Pero algo más fuerte, Rafa. No es cierto, no sé quién quiere empezar. Yo creo que igual podemos hablar sobre otro tipo de relaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, relaciones que no se dieron fallidas. Por ejemplo, yo voy a empezar ya que veo que nadie se anima. Bueno, este, hace como un tiempo conocí a una persona y pues uno piensa que empiezo a conocer a alguien y le ve todo lo bueno y todo es hermoso y maravilloso y entonces, pero cuando lo va conociendo pues se da cuenta de sus defectitos, de que a lo mejor no son tan compatibles en algún momento y cosas así. Pero bueno, este chico que conocí hace tiempo, este, al principio era muy buena onda y después descubrí que era un egocéntrico y lo peor, lo peor que puede pasar es darte cuenta de que el tipo es un presumido y que se cree galán. De verdad, es súper mata pasiones y todo lo bueno que tenga, así tenga un montón de talentos. Si se cree un alpachino, entonces no, no sirve de nada. Sí, es terrible cuando te encuentras y todas las ilusiones vienen abajo, ¿no? Cuando te das cuenta que esa persona tiene una de las peores cualidades que te gustaría encontrar en alguna persona, que es que se crea más y que se crea el dios todopoderoso y el matador, ¿no? Creo que es una de las experiencias que en lo particular, cuando me encuentro de las personas que he conocido, son algo de que pum, lo saca instantáneamente de la lista. No sé, tú, Diana, ¿qué nos podrías contar sobre eso? Bueno, pues, de mis peores experiencias, la relación, o sea, desde que empezó, yo dije, no, no, o sea, no, o sea, terminar bien o yo lo voy a terminar cortando lo más rápida que pueda. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Porque hay, es que es muy como que él, ya sabes, él, siempre él, o sea, enseguida se ve cuando o te quiere presumir algo o no sé cómo te explico. O sea, él lo que hacía era que pensaba únicamente en él, ¿no? O sea, no pensaba en dos cuando tenías sus proyectos. Bueno, en ocasiones, pero, o sea, es muy fastidioso. Igual cuando caminas con una persona, ¿no? Y, o sea, en caso de una mujer estás caminando con un hombre, obviamente debes seguir adelante o al lado de él, ¿no? Ajá, bien, sí. Yo cuando caminaba, ajá, tensiones así pequeñas, pero pues valió la pena. ¿Significativas, no? Ajá, exacto. ¿Significativas? Entonces, siempre él se pasaba adelante, o sea, yo caminaba atrás, o sea, no tenía problema con eso, pero son cosas que... Te dabas cuenta. Ajá, o sea, como se dice... Son incómodas. Ajá. No, no sé. Sí, no, y es que hay, o sea, yo, yo tan siquiera, en el momento que pasaba eso, sí, sí creo que eso es el noviazgo. El noviazgo es para darse cuenta, es con planes a más, a matrimonio, pero el noviazgo es la etapa donde... Ay, pues lo siempre. Ah, bueno, no, si quieres tener una relación nada más pasajera, pues haz adelante, tú decides, pero tan siquiera desde mi punto de vista, eso es el noviazgo. Claro, es un periodo donde conoces a la otra persona, intentas también, porque el amor es de aguantar, ¿no? También, pero si llegan, por decir, esto del extremo, en algún momento a violencia, yo creo que sí hay que cortarlo, ¿no? Y ser muy inteligente y percibir para poderlo. Pero lo demás, vamos a platicarlo dentro de un momento. En pichetas, porque nos acaban de correr en Macay, pero vamos a continuar, estábamos hablando, Rafa decía que, muy bonito el pensamiento de Rafa, y seguramente, este, yo creo que las personas que quieren tener un noviazgo que llega al matrimonio, pues, tienen que tener la misma idea juntas, ¿no? Porque es muy difícil, este, experiencia de la prima de la amiga, es muy difícil que tú quieras, que tú esperes algo de una relación y que la otra persona espere otra por completo, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé si una persona sí quiere casarse, tener un montón de hijos, este, tener una casa, trabajar y bla, 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 como una forma tradicional, o otra persona que esté pensando completamente en otra cosa. Entonces, yo creo que eso es lo más, lo más, más difícil. O sea, una persona puede estar con otra pensando en casarse, o pensando en divertirse, pero lo importante es que las dos, ay, los van a sacar de acá, las dos, este, sepan, sepan complementarse, o sea, sepan lo que quieren y que sea lo mismo. Sí, yo creo que sí. Pero vemos de cosas más, Lai, ¿no? Estamos hablando muy serio, ya casi del matrimonio y de llevarnos y que fueron felices por toda la vida, pero no. O sea, ¿qué piensa? ¿Te gusta una persona y qué es lo primero? Antes se le pedía el número, ahorita mayormente se le pide el Face, ¿no? Y después de hacerle una revisión radiográfica de toda su vida, de todos sus antecedentes penales y no, este, pues entonces ya te animas a hablar. ¿Qué cuentas sobre eso? No, yo, yo, yo creo que eso es un poco mal, ¿no? O sea, tomar toda la información del Facebook, aunque el Facebook es prácticamente parte de tu identidad, ¿no? Yo me acuerdo que nunca he hecho eso, ¿eh? De agarrar y buscarle toda la información. No, 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 no. Aunque entre nosotros yo pueda tener cierta, pero no, eso creo que es, debe de haber una autorización. Y también, sí es cierto, lo que publicas en tus redes, pues es ahora sí para la sociedad, ¿no? Es público, es un hombre. Pero sí, yo tal vez para conocer algunas cosas, pero nunca voy a descartar la comunicación cara a cara. Ah, no, claro. O sea, preguntárselo. Por ejemplo, cuando estás en el Facebook, pues ya, ya puedes saber más o menos si te interesa o no, si les gusta el mismo, el mismo, el mismo tipo de música, tienen los mismos gustos, si tienen novias, si no tienen novias, sale y viste sus fotos, si no sale bien. Sí, o sea, ponte que tú no lo hagas, ¿no? Pero un montón de personas, pues, sí lo hacen. Entonces, este, no sé, Olivia, ¿qué ibas con esto? No, bueno, pasando a esto, digamos que ya revisaste todo y te agrada, y entonces empieza el momento de la conversación. El, hola, ¿cómo estás? ¿Quién, para ustedes, quién inicia primero? ¿Quién debe de dar el primer paso? ¿El hombre, la mujer o estamos en la época de que cualquiera? El que esté interesado. ¿Qué opinas sobre esto, Diana? Igual, pues, si te gusta mucho la persona, pues obviamente le vas a hablar tú primero. O, si estás poniendo la prueba, a ver si él te va a hablar primero. Eso es válido también. Claro, claro. No, pero sí, yo creo que sí, de acuerdo. Debe haber alguien, alguien que debe de... Vamos a preguntarle al guardia. Hay un guardia que nos está vigilando y le vamos a preguntar qué opina sobre las relaciones. No, pero sí, yo creo que la persona interesada es la que debe de ir, ¿no? Aunque eso sí, hay unos que son directos, ¿no? Que, oye, ¿sabes qué? Me gusta. O, ¿no? Qué guapa estás. Bueno, con ese tipo. Pero con eso ven en persona. Hola, hola. Claro, es que esa es la facilidad que te dan las redes sociales y todo esto. Como que poder ser más directo, más... Dices cosas, escribes cosas que no dirías en persona. Así es. Porque te da la facilidad de que lo separe un monitor enfrente, ¿no? Pero eso, para que veas, es más significativo cuando te lo dices de cara. Ah, claro. Para mí, para mí. O sea, que me diga algo de cara, de frente, es más significativo que me lo publique. Ah, claro. Claro, pero pues hay gente que... Para empezar. Ajá, exacto. Hacía tantea de terreno. Porque igual, por ejemplo, cuando ya llevas una conversación y ya se dijeron un montón de cosas, ¿sí? Cuando la ves de frente, pues supongo que te emocionas más o tienes pena porque dices, no mames, ya le dije un montón de cosas, ¿cierto? Ya no voy a... Cuidar tu apariencia, ¿no? Cuidar tu apariencia. O si no, no ser muy de preguntón. Oye, ¿te gusta esto, lo otro, esto, lo otro? Y nunca lo dejas hablar. O nunca lo dejas hablar, ¿no? Pero también son los nervios, ¿no? Que te hacen actuar así. Igual está eso, ¿no? De que cuando estás con esa persona o solo te ríes. O, por ejemplo, a muchas chicas, a mí nunca me ha pasado, ¿verdad? Que cuando o me invitan a comer o algo así, como menos de lo que debería comer y me están invitando contra sí. O sea, ya sabes, para la falsa modestia de, ay, ya luego cuando me conocen, me como media vaca, ¿no? Entonces, ¿cómo está eso? O sea, ¿cuáles son sus reacciones? Porque cada quien ya sabrá que... Bueno, policía, a mí una vez me invitaron a un helado. Más bien, nos pusimos de acuerdo a ambos y fuimos, oye, ¿sabes qué? Vamos a comer un helado. Claro, la persona todavía no sabía que a mí me gustaba. Pero yo sí, yo sí le intuía, le iba diciendo, ¿no? O diferentes comentarios, ay, te quiero mucho, gracias por estar conmigo. O ese tipo de cosas. Pero poco a poco ya fue, ahora sí, directo y decírselo, claro. Porque si no iba a ser mucho tiempo de bla, 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 bla. No, sino decirle y mostrarle realmente. Porque si no, eso, eso siempre estás pensando en eso. Ay, ¿cómo lo voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Pero ese jugueteo también, ¿no? Así como que, ay, es que no sé si le gusta, pero me dijo esto. Y no sé cómo interpretarlo. Seguramente, no sé. Es como que un jugueteo. Igual es emocionante. Pero también yo creo que si el jugueteo es el jugueteo de siempre. El jugueteo con, luego, no es solo con una, o solo con uno, ¿no? Sino ya es luego con varias personas de jugueteo. Yo también creo que ahí debe de haber una lealtad realmente a una persona, ¿no? El amor es para todos. A veces tienes mucho amor que dar. Y, obviamente, no es igual amor. Puede ser más, puede ser menos. Pero, yo creo que mientras no tengas una relación seria y formal y comprometida. Pues, pues, se vale, ¿no? Es válido. Estás conociendo a las dos personas. No sabes, en verdad, de quién te vas a enamorar, etc. O sea, ¿tu cerebro va a estar dividido en dos? Pensando en Raúl y pensando en Raúl. Pues, no, o sea, no, no que, por ejemplo, yo pienso en un montón de personas, ¿no? En Olivia, en mis papás. Ah, bueno, el amor, la amistad. Ajá, porque, obviamente, no te vas a enamorar de una persona sin que lo conozcas. Y ya, pues, cuando, al menos al principio del enamoramiento, una persona capaz a todo tu mundo, una persona nada más. Pero, antes de llegar en ese momento, creo que es válido conocer a varias personas y a ver cómo se llevan. Claro, porque eso te permite como que ya tomar la decisión correcta o estar segura de que si ya vas a formalizar con una persona, eres la persona que, bueno, el tiempo que la conoces, la más, digamos, que acorde a contigo, ¿no? Bueno, si solo te cierras a una sola persona y sin darte la oportunidad de conocer más, pues puede ser que te equivoques. Igual, hay muchas veces que se confunde o... O sea, como que pasan cosas que no son como se ven, ¿no? Por ejemplo, he conocido a... Bueno, amigos, tenemos que hacer un breve corte en la conversación, pero mientras se escucha la siguiente canción titulada... Agradezco por todo este tiempo junto a mí Y a pesar de mis errores, amarme así Tu amor estuvo aquí presente en los malos tiempos Y tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos Te agradezco haberme dicho que sí